Nadie va a tenerlo para allá No sos Manu de pendiente Te vengo para allá ¡Manuel! 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 No pasó nada Ahora mirá, podés... Esperá que le ayudo a Nadia ¡Claro! ¡Le sacó la mano! Nadia, yo te ayudo vos que seas buena Vamos a ver qué mano agarra ¡Ah, no, no, no! ¡Dale, salame! ¡Ay, yo me doli la panza! ¡Ay, yo me doli la panza! ¡Ay, yo me doli la panza! ¡Reíble! ¡Uuu! De nada, eh, de nada De nada ¡Adiós! ¡No!